Este es un informe especial. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha capturado a cuatro personas. Carlos Raudales, usted nos tiene más elementos. Este es un informe especial. Muchas gracias, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, César Mejía, oyentes y televidentes de Apple, como habla Televisión Digital. Y es que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas a esta hora de la noche reporta la captura de cuatro personas sospechosas en diferentes puntos de la capital. Mediante trabajo de vigilancia y seguimiento en el sector de Amarateca, dos de ellos. Mientras que en el sector del Picachito, sector de la Japón, han sido capturados otros dos de los que ahora ya se encuentran en poder de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. De inmediato escuchamos a Mario Fu, quien es portavoz de esta institución, brindándonos mayores detalles. Buenas noches, Mario. Buenas noches, así es. Producto de las operaciones que se han intensificado en las últimas horas, se ha logrado la captura de cuatro presuntos miembros de diferentes organizaciones criminales a quienes sostenían actividades ilícitas aquí en la capital de la República. Inicialmente, les podemos detallar que mediante una operación de vigilancia y seguimiento ejecutada en la colonia Japón del sector del Picachito, se logró la captura de dos peligrosos miembros de la organización criminal denominada El Combo Que No Se Deja. Los capturados fueron identificados como José Median Contreras, de 29 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Maña. Según las investigaciones, este sujeto actualmente funge como cabecilla de la banda criminal El Combo Que No Se Deja, donde realiza diferentes actividades delictivas, como la recolección de dinero, producto de cobro, extorsión y la venta de drogas. Y es quien le está dando cumplimiento a las órdenes que están siendo emanadas por el patrón Cervis Aillas Tercero Valle, quien permanece recluido en uno de los centros de máxima seguridad, específicamente en Ilama Santa Bárbara. La de esta misma organización criminal se ha capturado a un menor de edad, quien fue identificado por las autoridades como alias Mugre, quien según las investigaciones es el encargado de intimidar a los comerciantes y propietarios de negocios que se ubican en el sector del Picachito, Buenos Aires y sus alrededores, amenazándoles con quitarles la vida si no pagan fuertes sumas de dinero por extorsión y dando también cumplimiento a algunas órdenes que se dan por parte de sus cabecillas. Al momento de su captura, a estos ciudadanos se les ha decomisado mil limpidas en efectivo, producto de cobro de extorsión y un teléfono celular. Seguidamente, en otra operación ejecutada en las últimas horas en el Valle de Amarateca, específicamente en la colonia Habitat, se han capturado a dos presuntos integrantes de la organización criminal Pandilla 18, quienes han sido identificados como Luis Canela Joseguera, de 19 años, conocido en el mundo criminal con el alias de Davey Ocanela. Además, también se capturó a Gary Antonio Seguera González, de 18 años. Ambos ciudadanos están siendo acusados, o según el expediente investigativo, detalla que ambos sostenían las actividades criminales como ser venta de drogas en el sector y además también amenazaban e intimidaban a los pobladores y comerciantes de este lugar, exigiéndoles fuertes sumas de dinero por el delito de extorsión. Y, pues, esto ya representa el número 26. Estamos hablando de 26 personas que han sido capturadas en los últimos días en el Valle de Amarateca. Esto como parte de las labores de inteligencia para evitar que esta organización criminal reestructure este clima de violencia e intimidación y, por supuesto, de asesinato y cobro de extorsión en esta zona del país. Estamos hablando que al momento de su captura se les decomisaron 55 envoltorios de papel periódico conteniendo supuesta hierba seca, marihuana, un teléfono celular y dos radios walkie-talkie con los que ellos sostenían comunicación interna para evitar ser requeridos por la autoridad. Muchas gracias. Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Con este amplio reporte, nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Si no hay consulta, vamos hasta el estudio principal.